bueno aquí estamos vamos a entrar a Minecraft hoy les voy a hablar de un poco de todo y si ustedes quieren que les cuente de algo se lo comente y diganme bueno vamos a entrar acá bueno aquí estamos en Minecraft espérense un segundo bueno 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 hemos llegado a ver para los que no saben les voy a explicar como hacer para cambiar de modo creativo a modo survival o al revés o a hardcore si están en survival y quieren cambiar a modo creativo apretan T y después ponen la rayita esa que está así y ponen game mod yo ahora estoy en creativo entonces si quiero ir a survival pongo perdón ahí si ponen 2 van a ir a hardcore si ponen 0 van a estar en modo survival ahora ahora le damos enter ven ya estoy en modo survival y todo es modo survival bueno si hacen lo mismo van a volver van a volver a creativo miren lo voy a mostrar para que no desconfíen si ponen game mod y después ponen 1 y se pone creativo ven ahí está en creativo todas las cosas creativas y si no pueden poner pueden poner game mod 2 y van a ir a hardcore esto es hardcore esto es hardcore es igual que survival pero hardcore que es mucho más difícil si se mueren se mueren bueno ahora voy a volver al modo que estaba yo estaba en creativo y voy a volver a creativo como pueden ver eh también yo estoy en creativo como pueden ver eh también yo estoy en creativo también les voy a enseñar ustedes si quieren pueden perdón hubo una falla técnica jajaja problemas problemas técnicos pero ya está todo solucionado oh no me estoy quedando sin batería van a tener que esperar un momento bueno acá estamos de vuelta con minecraft ahí está estamos de vuelta con minecraft bueno ahora vamos a hablar del juego bueno este es mi pueblo ese que está allá no se si lo ven así que me voy a acercar es mi ferrocarril y ahora les voy a enseñar como descargar minecraft bueno bueno vamos a vamos a minecraft vamos a entrar a internet bueno vamos a entrar a internet van a entrar a youtube le van a poner en este video como descargar a minecraft 1.5.2 van a poner este video un momento por favor ya vuelvo bueno aquí está el video os van a poner un momento por favor aquí abajo en donde dice tutorial windows se va a abrir esa página y acá dice link de minecraft van a poner ahí se va a abrir otra pestaña aguardenme un momento que no he puesto en pausa el video listo ahora en esa página en esa página van a descargarlo ahí van a tocar ahí pero yo no lo hago porque yo ya lo tengo y van a tener en minecraft tienen que seguir todo lo que les voy diciendo listo y van a tener su minecraft así que comenten los que quieran saber de skin o saben que? ahora les voy a explicar como como descargar skins perdón me equivoqué bueno es muy fácil